Música ¿Dónde está la gente de Barrancas? ¿Dónde está la gente de Barrancas? De regreso a casa y agradecerle a todo el pueblo barranquero, a La Guaira y a Colombia por este gran apoyo que le han brindado a mis familias. Gracias a todos, los quiero mucho. Muy pronto tendré la oportunidad de saludarlos y darles un abrazo. Muchas gracias también. Muchas gracias. ¡A ver, Barrancas! ¡A ver, Barrancas! ¡Ese apoyo fuerte para... ¡A ver, Barrancas! ¡A ver, Barrancas! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Son muy humildes, un hombre que era luchado para sacar a sus hijos adelante. ...cada uno de los medios de comunicación que nos acompañaron, y no está además en primera instancia el ejército y la policía, los que no duermen para que nosotros podamos... ...y solidario con nuestro compañero Mane Díaz. Ya vamos a tener conocimiento directo sobre los pormenores en las condiciones en que él llegó.